Hola, soy Iván de Remolque de Navarra y hoy os queremos mostrar una instalación realizada en una botada en Caddy Outdoor. El sistema que hemos instalado es un enganche ORIS extraíble vertical. Simplemente entra en vertical y el solo actúa. Si lo queremos bloquear, aquí tenemos una llave, un antirrobo, para evitar que nos lo manipulen. A la hora de soltar, tiramos del pomo, giramos y la bola sale en vertical. La piña de luces está a la derecha, es escamoteable y en este caso hemos montado una centralita con 7 polos. Cuando no utilizamos, simplemente lo retiramos hacia arriba y queda totalmente oculto.